Muchos de hambre Muchos de hambre Siempre dispuesto a ir sin temor A colportar por amor Muchos sedientos anhelan beber Del agua abundante que hará renacer Yo quiero ser vaso y el agua llevar Así a Jesucristo podrán aceptar Señor quiero estar Siempre dispuesto a ir sin temor Señor quiero estar Siempre dispuesto a ir sin temor A colportar por amor Muchos cansados de tanto luchar Están en el mundo intentando encontrar Verdad, esperanza, camino y luz Abrigo seguro que hay en Jesús Señor quiero estar Siempre dispuesto a ir sin temor Señor quiero estar Siempre dispuesto a ir sin temor A colportar por amor A colportar por amor Señor quiero estar Siempre dispuesto a ir sin temor Señor quiero estar Señor quiero estar Siempre dispuesto a ir sin temor A colportar por amor 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 Gracias.